Música No, yo digo 5 yero baña ya le quitan o la tener en buena va a ir recomendando por ejemplo número uno número uno la ipona vea patatilla lo llevo se vea y los otros muchos refrescantes también otra hierba número 2 número 2 capi y cati número 2 para dicho también para las criaturas ya la que vea la terebre Otro, número 3 Número 3, Arial Arial, por la de Yurú Sí Y por la de Yurú, Bajipe Y por la Oalación Esta chereí me da de pegar Y por la pego formal Arial Número 4 Número 3, muy negra Número 4, Mentaí Número 5, Cerón Paraguay Mentaí para los nervios Es que tú llevas un trago Es que tú llevas un trago Cuando llevas un formal En el Cerón Paraguay Es que vas a hacer lo que me llevas Mocitos, pero no hay Al número 5, ese Número 4, Mentaí Cerón Paraguay, número 5 Vea, nervios Tranquilizantes Y también para el trago Voy Por la de Yurú Siempre Algunos Completas De acuerdo El año De plata Pero la principal Las tres No hay problema Si Demoy Inmigente Esta Yo Ya Con Bueno Banderas Depende ¿Vende Remedios Frescos O remedio Hidratado Vamos a vender Remedios Refrescantes Invierno Pero vender Semillas Para Cada día Sí Cada día Vamos a Besos Tererú Tereré Tereré Tererú Tereré 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 Gracias.